Hola, en este video veremos cómo utilizar la WISE Card en Japón. Puedes utilizar WISE Card en Japón siguiendo estos pasos. Obtenga los datos de su tarjeta en la aplicación o en el sitio web. Active su tarjeta inmediatamente si es titular en Japón. Ahora añada dinero a su cuenta WISE. Deje la conversión en manos de WISE. Elija siempre la moneda local. Retira dinero gratis en cajeros automáticos.